Bien, queríamos solo hablar un minuto para expresar nuestro profundísimo agradecimiento a los amigos de Ignacio, Javi, Guille, Guillermo, todos los demás, a nuestros amigos de toda la familia, a los familiares, Pueblo de las Rozas, Comillas, etc. También estamos eternamente agradecidos con el Ministerio del Interior de España y de Asuntos Exteriores Españoles, con la Embajada y todo el personal que nos han dado un trato terriblemente humano. Los oficiales ingleses están haciendo desde un punto de vista personal todo lo que pueden para ayudarnos en que podamos reunirnos cuanto antes, especialmente mi madre, con el cuerpo de mi hermano. Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país. Muchas gracias. Suficientes y correctas, gracias. Ha estado bien, pero no queremos las preguntas ni nada. Esperamos que hoy. Quizás hoy. No, por favor. Os pediríamos que no vinieras al hospital. Es que va a venir nuestra madre. Lo normal. Mañana tendremos el informe preliminar y tarda mucho en tener, en ser informe definitivo. No. Pero todavía no se sabe de que se trata de una cosa de que realmente se han hecho en las cosas de la familia. No. Nos habéis insistido mucho en que recordásemos la labor y cómo han estado implicados Guillermo y Javi en todo esto. Nos habéis enviado, bueno, un poco nos habéis trasladado ese mensaje por si queríais tener una palabra para ellos dos. Todos somos parte de la familia. Estamos eternamente agradecidos a cómo han sido amigos de Ignacio y cómo han hecho absolutamente todo. Muchas gracias. Y queríamos que quede claro que esas cosas que han salido en la prensa, que no las compartimos en absoluto. Que se han portado muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ánimo.